Comercial en la 30 de marzo Miren la carita Que le miren la carita Bazooka Ahí están La 3 Mosquetera Chupa mama Miau Miren la carita Ay me la duviendo Es su mamá Que le miren la carita Veamos La gráma la ladrona Ven ahí donde va Ladrona Ladrona vieja Pero hay el monedero de ella La gráma la ladrona vieja La gráma la ladrona vieja La gráma la espér吉ó La gráma larial Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque ahí en el centro no se puede mover nada. Hay demasiadas unidades de la policía, hay demasiada policía en las calles. Y ya ustedes saben que el centro está minado de policía. El que entra al centro a robar o a atracar, queda ahí mismo porque es apresado inmediatamente. No hay por dónde salir. Por donde quiere salir una patrulla de la policía, un policía. Entonces es un poco difícil. Gracias.